buenas hola qué tal buen día martes no quería hablar sobre el tema de los juegos de hoy en día sobre los videojuegos yo hace un tiempo bastante largo es como que me quiero comprar la play 5 este pero partamos de la base de qué el videojuego te hace interactuar en mundos o sea por lo menos era la la base de la idea del videojuego era interactuar en mundos digamos impensados no sé si está bien la palabra cuando salió el cine cuando salió el cine la gente se proyectaba al personaje y a la escena entonces se sentía era lindo salir del cine en esa época en los años 20 30 40 le gustaba salir del cine ya eran con sonido las películas no quiero imaginar las películas sin sonido eso no me imagino pero bueno la gente salía como la remera de marcos igual se sentía cómoda y bueno actualmente vemos películas yo cuando cuando vi bueno yo nací en el 78 no pero yo en el año 84 85 cuando vi la película superman que es del 76 creo que es no 75 me sentí me sentí bien y es más el personaje no de christopher reed me llevo tanto me acuerdo que salí corriendo de mi casa con una toalla salía corriendo por la cuadra en barrio martígas y me sentía superman me sentía superman te juro que en ese momento mira la influencia que tuvo la película en ese momento que te juro que bueno imagínate que si me sentía mujer o sea si me tiraba del canal maestro yo le decía a mis padres voy a volar voy a volar voy a volar mis padres me agarraban en la cama hasta que se me pase ahora si te sentí mujer te hacen tratamiento hormonal te hacen cirugías adaptativo bueno pero no quiero entrar en el sistema porque yo hoy hablo de los videojuegos qué pasa ya en los años 70 80 ya venía gestándose en el tema de los videojuegos a fines de los 70 80 yo cuando tenía cuatro años por primera vez vi una persona jugar al pacman el pacman en una locura es la primera vez que vi un televisor que no transmitiera señal más allá de la de la de la de la tv abierta de la vhf vhf era todo era terrible y ver la tele una pantalla común no de tres colores o sea cada supuestamente en ese momento no había no pero era pixel era conformada por rojo verde y azul yo era bastante curioso en esa época y me gustaba ver con una lupa cómo funcionaba el televisor y era increíble ver los colores no bueno en la primera igual en el 85 me compro mi primer videojuego el nintendo el nintendo yo tenía siete años el increíble o sea fue la revolución la revolución el nintendo fue lo máximo en esa época nosotros estamos hablando de nuestra época hay generación boomers que se acuerdan del pongo no no generación x se acuerdan del pongo que era una locura del pongo bueno la cuestión es está empezaron a salir cosas así que no puedes creer que se vieron en una pantalla en tu casa que no sea transmisión vhf es un cambio común o sea baterías el canal el canal de la cárcel acá acá en córdoba en córdoba capital tenías el canal 8 10 y 12 era 8 10 12 viste el 9 y el 11 lo saltaba porque no había esa señal y después en el año 90 mi familia puso la televisión por cable y fue bueno imagínate hasta el canal 26 tenías todo bueno de porfía adolescente y pusieron 27 listas y los sábados la noche era una diversión bárbara pero eso es otra cosa en mi youtube bueno entonces los videojuegos bueno yo paso por él por el nintendo de 8 bits por la super nintendo en el año 91 que fue bastante bastante revolucionario y al mismo tiempo yo compré la con unos ahorritos que me fui haciendo de chico compré la gameboy el gameboy bueno era terrible era tener un videojuego portátil ir a tu casa ir al baño con un videojuego era una locura el videojuego que más me atrapó bueno el primero que compras cuando compras la gameboy que te vino porque me vino a mí con el tetris que lo tengo el cartucho todavía original del año 89 el tetris tiene 35 años 35 años ese cartucho que lo tengo en mi departamento particular es una locura es una locura no lo voy a vender si lo vendo lo vendo por una millonada en de acá unos días a dos años no lo voy a vender porque es un videojuego original bueno es así después bueno tuve la tuve la fortuna de poder jugar a sega que era otra empresa saliéndonos de nintendo y jugué a master system jugué a sega genesis y megadrive megadrive americano y genesis era del país originario jugué muchos juegos de genesis de la marca sega pero pero nintendo siempre para mí fue el corazoncito siempre visto lo tuve con nintendo es más actualmente están bueno la cuestión es que bueno después bueno hasta el 96 94 95 96 creo que salió la nintendo 64 nintendo 64 revolucionó porque en el año 93 sale un juego porque los fue una competencia de empresas y de y de de ver qué videojuego era más realista más que otra empresa y yo me acuerdo que en el año 92 93 sale la sega presentando la sega cd que era un aparatajo complejo pero yo lo jugué también se lo enchufaba a la megadrive y podía igualmente no te mejoraba el chip te mejoraba más la experiencia de jugador por ejemplo las cinemáticas era más largas como son ahora los en npc que le dicen ahora era era más lindo era a la vista porque porque claro tenías condensado en un compacto todo lo que vos te gustaba ver en un videojuego que son imágenes y todo eso bueno yo no sé si lo mejoraba mucho al chip de la sega cd pero bueno el mega cd viste la cd cuando sale la megadrive yo conocí la megadrive el sega genesis no lo vi nunca no así el del super nintendo si conocí el super famicom bueno entonces vos se lo enchufaba a la megadrive y podías poner discos compactos o cd y si te ampliaba el juego un montón eran muy buenos juegos salieron el virtuos air racing bueno la cuestión es que van a salir así después salió después me desconecte un poco de los videojuegos por el tema de laburo en el año 2000 y todo eso bueno nintendo saca la nintendo 64 que me la compré me la tuve que comprar y al mismo tiempo en el año 96 95 creo que salió la nintendo 64 y en el 96 salió la play 1 y esa si la compré y jugué metal gear fue mi juego favorito bueno y de ahí en el 2001 salió la en el 2000 y 2001 salió la play 2 que fue una mejora de la play 1 no tuvo mucho cambio no sé en qué año después salió la play bueno ahí salieron las drinkas salió la xbox nintendo wii bueno un montón de consolas a lo que voy es de acá en más han salido la play 4 la play 5 hay gente que todavía está jugando playstation 4 porque no puede por cuestiones de adquisición no puede enfrentar el gasto no de una play 5 pero que no le veo tanto tanto sentido a hacer tremendo gasto porque que es un videojuego el videojuego te hace así como te dije anteriormente en un juego en una película por ejemplo que hace mover cosas y sentirte identificado con el juego yo veo que ahora los juegos ahora encima todo se ha hecho comercial que tenés que comprar que tenés que actualizar los skins skins cuando te compramos un cartucho ponés el juego y hasta que no lo terminabas no era nada lo tenés que terminar el juego era así el juego y estaba el producto ya estaba comprado entonces ahora cuando vos estos chicos generación z no voy a hablar mal de ellos no pero hablo de que los hemos mal acostumbrado porque los que están produciendo todo esto son son millen y x somos nosotros y los estamos mal acostumbrando todos estos chicos que si el juego te vengo un juego y de acá van a ver actualizaciones yo no sé si hay un contrato hay una cosa así que te vengo un juego pero más adelante te saco actualizaciones y entonces aunque los juegos eran offline o sea bobo compraba el juego metía el cartucho o el compact para los que porque yo no hable de las pc games pero sí 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 ha habido juegos de perseguimiento y los juegos de pc he jugado mucho diablo doom no sé príncipe de persis que se muchos y vos ponías 4 o 5 disquettes obvio que hay ahí hay un impedimento tecnológico no de que los juegos superaban la capacidad del 144 del disquette y igual y y obvio que tenía que recurrir a o más disquettes o de última a un CD pero yo veo ahora que que loco vos compras un juego vos compras un juego y lo tenés que actualizar adónde se ha visto eso o sea estoy en contra de eso de que no compras el juego lo que compras es un nombre y después lo tenés que actualizar actualizados que es eso bueno ustedes generación z y alfa que se dice ahora entraron en un círculo del cual no van a poner salir encima de la dificultad de los juegos analicemos eso la dificultad de los juegos yo me acuerdo no yo soy gamer de los 80 90 pero yo creo que ningún videojuego te va a presentar la dificultad por ejemplo de un Ninja Gaiden o de un Mega Man o de un Battletoads Super Mario me hable un poco facilísimo pero vos lo pones ahora a uno de los chicos de ahora para pasar el primer video el primer nivel de contra no lo pasan porque los juegos ahora no ofrecen entretenimiento o discrepancia de capacidad con la máquina te ofrecen imagen te pinta te venden espejitos de colores esa es la frase entonces no tiene sentido jugar un juego que no hace dos años empecé a jugar como experiencia personal empecé a jugar Free Fire en una de esas es un problema nosotros de estresidad no sé pero te juro que el concepto del juego o sea el juego de más está decir de que manejar controles digitales o sea no sé actualmente bajo emulador de juegos y me cuesta en la pantalla claro porque yo estaba acostumbrado al análogo al control al control físico el control de estrella el control pad los patróns los botones el select y control y por ahí el one el y dicho no ah 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 no no hago referencia a ninguna película Y como es Me cuesta manejar emuladores Los tengo que manejar con computador Pero yo veo que Ese juego Free Fire No me Como que no siento una Ninja Gaiden Batman, Robocop Te puedo nombrar miles de juegos Pero claro, es de mi época Es de mi época y tengo que aceptar De que nuestra época Está caducando de a poco Y bueno No queda otro que adaptarnos a los tiempos Lo único que les digo a los chicos Es que si quieres Es como en el conservatorio Si vos querés tocar música Tenés que tocar Bach Vivaldi, Chopin Mozart antes Beethoven Tenés que estudiar a los clásicos Entonces yo lo digo a los chicos de ahora Si quieran Conocer lo que es La vida gamer El video game Tenés que estudiar Poner estudiar Porque no ganas un puto centavo con eso Tenés que saber qué Así que me acuerdo Bueno Lo que le quería decir Me quedo un minuto En el año 93 Nintendo saca El FX El chip FX Lo mató todo Lo mató todo En un año Lo superó Incluso a su famoso Nintendo 64 Con 4 pins De cada lado En el cartucho Ponía el cartucho Y tenía juegos como Stuff Oaks El Racer Una cosa así Tracker o Track X No, no, no lo ocurre No lo ocurre Bueno Acá les dejo una Pequena inquietud Sobre el tema de los videojuegos De hoy en día Así que bueno Nos estamos viendo Chau chau Disculpen mi apariencia Pero bueno Yo soy así Los quiero mucho Chau